Canal 6 TV 40 años tuvieron que pasar para que se rehabilitara la plazuela del pueblo La Magdalena Tlipac del municipio de Los Reyes La Paz. Gracias a la gestión del diputado local por el Distrito 31, La Paz Chimalhuacán, Fernando González Mejía y a la organización andorchista, es que por fin se llevarán a cabo los trabajos de embellecimiento de ese espacio y se convertirá en un lugar de sano esparcimiento. La remodelación consiste en levantar el piso y cambiar el piso completamente, en modificar las jardineras, reducirlas un poco para que el espacio sea más grande por nuestras tradiciones y costumbres y las festividades que se realizan, aquí se requiere un espacio más amplio, se va a dar un mayor realce a nuestro glifo, nuestro emblema del pueblo, se va a dar un mayor realce a la estatua de Los Charros que está aquí a un costado de este lugar del reloj. ¿Por qué? Porque también es un emblema muy importante para nuestro pueblo, aquí es donde nace la música del carnaval y por tal motivo hay que darle ese impulso a esta estatua de Los Charros Carnavaleros. Los trabajos de remodelación de la plazuela de La Magdalena darán inicio el martes 7 de febrero del presente año y se estima que en 60 días queden concluidos. Dentro de la rehabilitación del lugar se contempla colocar un área de juegos infantiles, así como conservar el reloj que luce al centro del lugar. Atrás del reloj, porque no tenemos otro espacio para la recreación y convivencia de los niños, se va a realizar aquí atrás el área infantil con juegos de acuerdo al lugar y para que los niños vengan a pasar un rato de convivencia y a recrearse aquí. El reloj se va a respetar, nada más se va a remodelar, pero todo se va a respetar, lo único que un poquito se cambia de lugar son los charros, pero es para darle un mayor realce a este emblema que tenemos de nuestro pueblo también. Con esta obra de remodelación de la plazuela del pueblo de La Magdalena Tlipac, se beneficiarán a más de 10.000 habitantes. Cabe destacar que aparte de esta obra, también se vienen trabajando por parte del diputado local y antorcha en pavimentación de calles, introducción de drenaje en colonias vulnerables, así como la construcción de escuelas, lecherías y un auditorio. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.